Me tiene mal y no sé qué hacer para superarla Lo que pasó se me ha quedado grabado en la mente Y por la química que ha existido entre ella Me tiene tramado, un poco desahuciado Y es que te metiste en mi piel Y sigo buscando respuestas Entre trago y entre espietas Esperando volverte a ver Y es que te metiste en mi piel Y sigo buscando respuestas Entre trago y entre espietas Esperando volverte a ver Para tener si irme a otra botella Para olvidarte de ella Que yo no me cenizo No pienso que a ti si responde a lo que dice el corazón Para tener si irme a otra botella Para olvidarte de ella Que yo no me cenizo no No pienso que a ti si responde a lo que dice el corazón ¡Ola! 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 ¡Ola!